Hola, soy Hugo, gobernador de Misiones. Acá están las hermosas cataratas del Iguazú. Quería aprovechar esta oportunidad para felicitar a las autoridades de Huawei por la iniciativa de este programa Semillas para el Futuro, que está genial. Saludar a todas las autoridades y público que está presente. Decirle a nuestros ganadores, digamos, del litoral, a estos chicos que pronto van a viajar a El Salvador, que los felicito de corazón, que aprovechen la oportunidad, que la retransmitan después al resto de sus compañeros y ciudadanía. Decir que estas cosas que tienen que ver con la tecnología y el futuro, Misiones a través del Silicon, Misiones en particular, la Escuela de Robótica, las Aulas Maker, está haciendo un esfuerzo enorme, creemos a tono con los tiempos, necesarios para el mundo que se viene, y desearle lo mejor a todo el mundo, que hayan tenido una feliz jornada. Muchas gracias.